Nos quedamos descalzos en la calle, esta lluviosa tarde de septiembre, Hace tiempo que no sueño algo bonito, Se ha poblado mi vida de recuerdos, Claveteando el presente en este invierno, Desde el crepúsculo se asoma algún poema Inspirado en tu rostro, tu figura, En el dulce pentagrama de tus besos, Se ha quedado la armonía y el delirio, Aferrada a la claridad de tu mirada, Prendida en la frontera de algún verso, En el extraño compromiso de un te quiero, La suave sensación de la ternura aún existe, Se ha quedado en el íntimo horizonte de tu sexo, En la lágrima que avecina los presagios, Te escucho en el eco de la nada, Cual sordo martillazo en mi cabeza, Te miro y la vida se me acerca, En el pálido reflejo de una estrella, Murió la soledad en esta tarde, En el banal país de las promesas, Y así nos vamos quedando sin los sueños, Que nos llenan la vida de esperanza, Leo Sopranos, tarde de invierno, La soledad en esta tarde, Y así nos vamos quedando sin los sueños, Nos vamos quedando sin la vida de esperanza, Gracias por ver el video.